Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Que trabaja en el programa La Hora de Lalo. Dice, según me informaron, lo de Rinaldo Cruzado es una posibilidad para Alianza Lima. El jugador aún no firma por ADT de Tarma, club que lo pretendía, debido a que hay una parte del fondo blanquiazul, ojo ahí, el fondo blanquiazul, parte del fondo blanquiazul, desea que regrese al club. Veremos lo que sucede en los próximos días. Entonces, hay mucho debate en este momento en redes sociales sobre si es oportuno, si es correcto que regrese Rinaldo Cruzado. Para los que no recuerden bien, Rinaldo Cruzado forma parte del plantel 2020 de Alianza, que tuvo ese horrible desenlace de año. Es cierto que Rinaldo no pudo estar en las últimas fechas. Él sufre una lesión de gravedad, se fractura, me parece, el tobillo, o se lupsa, en un partido contra Cusco FC. Entonces, en este tramo final del torneo, ya él no llega a jugar con Alianza, estos partidos decisivos. ¿Qué pasó después de eso? Rinaldo Cruzado se fue a jugar a Alianza Atlético, equipo que lo tuvo que esperar a que se recupere de su lesión. Y el año pasado, si nos fijamos, las estadísticas de Cruzado, les voy a volver a compartir mi pantalla. Si se fijan bien, Rinaldo, con Alianza Atlético el año pasado, solo completa 14 partidos. No, perdón, 19 partidos, es titular apenas en 14, y completa un total de 1.384 minutos con solo un gol en toda la temporada. Ahora, ¿se justifica de alguna manera un posible retorno de Rinaldo Cruzado desde lo futbolístico? Si me preguntan a mí y de lo que he podido conversar en el grupo de WhatsApp que tenemos con la gente del blog íntimo, la respuesta es que futbolísticamente por ningún lado se justificaría un retorno de Rinaldo Cruzado. No tuvo un año, dejando por completo de lado que él estuvo en ese equipo que descendió deportivamente, ya sabemos que eso al final fue nulo, pero futbolísticamente no se justifica su llegada de ninguna manera. Ahora, entra a taller también el tema más emotivo, el hecho de que Rinaldo es de la casa, que Rinaldo para muchos tal vez merecería una redención con Alianza, él no pudo quedarse en el 2021, creo que si no se hubiera lesionado probablemente se hubiera quedado, sino que la lesión de él era de gravedad y bueno, al final no se dio su continuidad. Pero entonces está este tema, ¿es oportuno? O sea, ¿sería bueno que Rinaldo regrese? También otro tema que me genera bastante suspicacia es que sea el fondo el que esté pidiendo el regreso de Rinaldo. No es un pedido de bustos y no sé si con esta intención de tal vez repatriar a Rinaldo Cruzado y darle una reivindicación, el fondo mismo esté buscando lavarse la cara un poco con eso, de la imagen que dejaron, porque Rinaldo era uno de los principales referentes del plantel de ese año y creo que podemos coincidir en que el liderazgo de él no fue lo suficientemente importante para que no se cometieran todos los descalabros que hubo en esa temporada con el plantel. Antes de empezar a leer sus comentarios voy a dar el pase a mi compañero Roberto del Carpio, que se encuentra en este momento caminando con ella y que quiere también opinar sobre esto. Antes de empezar a leer sus comentarios, Roberto, quiero escuchar tu opinión. Ya lo hemos conversado en el grupo de WhatsApp que tenemos un poco el tema, pero quisiera que me digas primero, ahí ya estoy casi seguro de cuál va a ser tu respuesta, si futbolísticamente está justificado el regreso de Rinaldo y por otro lado ya por una cuestión más identitaria, más de ser él o haber sido un referente del club, por ahí se justifica su regreso. Así que deseo la palabra, Roberto. Gracias, David. Bueno, a todos los que estamos escuchando, señores del blog íntimo. Gracias, David. Sí, estás un poco entrecortado, Roberto. No, ¿sabes qué? Te recomiendo desconectar y volver a conectar tu audífono. ¿Ahí me escuchas bien, David? Ya, ahora sí te escucho bien. Sí, es el audífono, perdón. Bueno, gracias por dar el pase. A ver, Rinaldo Cruzado, sí, ya sabes mi respuesta, no de volver a Alianza Lima. Futbolísticamente ha estado parado, su dinámica no es ni la que tenían en el 2003, 2004, ni en el 2006, mucho menos. Y últimamente en Alianza, tampoco demostró ser un volante de los que necesitamos hoy en día. Con Pablo Benguechea, el sistema lo favorecía, porque él era el que armaba el juego desde la primera línea de volantes. Sin embargo, el fútbol que quiere practicar, estamos hablando de futbolísticamente, ¿no? Omitiendo todo lo que... Sí, y está bien, porque primero te pregunté por lo futbolístico, así que está bien. Empieza con los argumentos por ese lado. Claro, claro. Bueno, por ahí, para el fútbol que quiere practicar Carlos Bustos, no me parece que Rinaldo Cruzado encaje en el sistema. Sí, porque en primera línea de volantes estaría Bayón. Cuando tuvo Bayón de compañero a Rinaldo Cruzado para armar el juego, no fue un buen compañero. De hecho, Rinaldo Cruzado curiosamente entorpecía los intentos de juego del equipo porque no apoyaba a Bayón en la marca. O sea, entonces, ahora Bayón sí tiene apoyo en la marca con los volantes que tiene, con Benítez como interior izquierdo, inclusive Jairo Concha, Poya. Es una volante mucho más solidaria y dinámica que la que había corrido a Rinaldo Cruzado. Desde ahí, no me gustaría que volviera a Alianza. Y sí, a mí me parece que el fondo se quiere lavar la cara, ¿no? O sea, volver a traer a quien fue un referente, como mencionas. Porque si se da esto al fondo, ¿no? Sí, sí, claro. De gusto no es ni a balas. O sea, yo dudo mucho. Sería casi imposible que Carlos Bustos traiga un volante de las características de Rinaldo Cruzado para el esquema que quiere plantear en Alianza. Y no solo las características. Porque lo considera un plus. Sí, o sea, aparte de las características de Rinaldo, está también sus números del año pasado. O sea, ha jugado, como dije, solo 19 partidos, siendo titular en 12. Y tiene muy pocos minutos, en realidad, con Alianza Atlético. O sea, ni siquiera le favorece el tema de la continuidad. Ahora, yo también pienso que el fondo, de alguna manera, pretende lavarse la cara con esta contratación. Porque yo sí siento que, de alguna manera, si Rinaldo se redime, de alguna manera se redimen también quienes han tomado decisiones previo a lo ocurrido en 2020. Entonces, por ese lado, tampoco me gusta mucho la idea. Ahora te pregunto, dejando de lado la intención del fondo, dejando de lado el tema futbolístico, como si, bueno, no es poca cosa, o sea, es lo principal que se debe considerar, ¿no? Pero ya, por una cuestión de redención, de que Rinaldo lo merezca desde una perspectiva de que es un referente de Alianza, que es de la casa. Está también, hace muchos años que se venía diciendo que en algún momento la categoría 84 de Alianza tiene que retirarse en el equipo, ¿no? Y también hay quienes critican, ¿no? Dicen que Rinaldo no tuvo el liderazgo suficiente para evitar lo que pasó en 2020. Entonces, ¿cuál es tu sentir hacia Rinaldo? ¿Tú crees que él merecería esa redención? A ver, si hablamos de redención, me parece que la redención, la única redención que es necesaria y que, de hecho, sí consiguió fue la de Alianza. Sí, de acuerdo. A ver, jugadores, yo le puedo tener mucho cariño y mucho aprecio a algunos jugadores. De hecho, creo que todos los que nos siguen hace tiempo sabrán del cariño y irán a aprecio que le tengo a Wilmer Aguirre, a quien considero ídolo de Alianza, inclusive. Y tú también, ¿no? Sí, por supuesto, sin duda. Pero más allá de todo eso, más allá de todo eso, me parece que la única redención posible o que cabría en mi cabeza es la de Alianza. Ya se consiguió, hermano. Ya se consiguió. Alianza no tiene que redimirse de nada, ese es el vigente campeón nacional. Entonces, sí puede ser que el 84 haya sido muy romantizada, pero con ese mismo argumento yo podría decir que traigan a Cuchara Visa, que traigan a Exa Rosales, que ahora está suspendido por cosas raras que hacía en la cancha, que traigan a Rosales, que traigan a Cuchara Visa, que traigan a todo el mundo. Que salga Carlos Fernández de retiro, que se pueda jugar a la tele izquierda. O sea, no por un tema romántico voy a traer a Rinaldo Cruzado. No te diría mucho sentido. Inclusive hemos visto en otros equipos internacionales como algunos regresos, tildades de románticos, de jugadores incluso de mucha mayor calidad, como Pablo Aymar y Javier Saviola, a River, ¿te acordás cuando volvieron? O sea, que creyeron que iban abandonando a Libertadores, como que Abenagui, que volvía y que eso iba a ser apoteósico. Y al final su regreso pasó sin pena ni gloria a Aymar y Saviola y se retiraron mal. No como merecían, entre comillas, según su trayectoria. Entonces, si va a ser por eso, si va a ser el único tema, el romanticismo y que Rinaldo salió campeón con Alianza tres veces, no. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que eso, claro, las narrativas dentro del fútbol son bonitas, son apasionantes, ¿no? Pero cuando tú antepones eso a lo que requieres realmente para ganar o para campeonar, muchas veces ocurren estas cosas. O sea, una razón por la que yo quiero que Farfán continúe, a pesar de todo el aprecio que yo le puedo tener, es mi ídolo de la niñez, para mí está justificado en que ha tenido buenos ingresos a los partidos el año pasado, ¿no? Y eso justifica su permanencia. Pero si Farfán hubiera tenido un mal año, eso no lo hubiera salvado de que tú o yo, digamos, que no. Que por qué se quedaría si no tiene algo que aportar al equipo, ¿no? Entonces, eso es lo primero ante todo, ¿no? Que tengan algo que aportar al equipo. Y yo tampoco veo, pues, que esto pueda ser así. Ahora, una última pregunta antes de empezar a leer los comentarios de la gente. Los dos referentes, entre comillas, de la casa del año 2020, los llamados a, de repente, enrumbar un poco a ese plantel que había comenzado con tantos problemas a inicio de año, eran Leao Butrón y Rinaldo Cruzado. ¿Tú, personalmente, los tienes en el mismo nivel a ambos, de estima o de, no sé, pues, recelo o antipatía que te haya quedado después de esa temporada? ¿O sientes que no, no son casos iguales? No, no son casos iguales para mí. ¿Y por qué? Porque, a ver, muchos me podrán decir que sí, dentro de la cancha tenían casi la misma responsabilidad. O sea, yo considero igual que Leao Butrón tenía aún más responsabilidad que Rinaldo Cruzado, siendo Cruzado, en esta cantera. Y siendo el capitán también, sí. Y siendo el primer capitán, porque Butrón era el primer capitán y Cruzado era, digamos, el segundo. Bueno, igual depende de temas, ¿no? El técnico que decía que jugaba de cancha, barjero, bueno. No, al final, al final, a asco se dieron en la cinta de capitán. O sea, sí, un despropósito total. Pero, a ver, ¿qué pasa con Cruzado y qué pasa con Butrón? Bueno, el diferencial creo que se da afuera de la cancha. Leao Butrón, con sus declaraciones a la prensa, no solamente como jugador todavía vigente, cuando defendió a Carlos Sáscu, este era el penal pateado por Huancayo, ¿te acordarás? Sí, claro. Y cuando quiso pasar por Aguatibia, las payasas que hacía Yandesa, diciendo, no, yo le quiero ayudar, déjame tranquilo. Y después, inclusive, ya como panelista de un conocido programa de debate deportivo, si es que cabe el término, ¿no? Porque últimamente está medio deformado ese panel. Bueno, con sus declaraciones polémicas y con las cosas que decía, parecía más como si ya hablar de Alianza no le gustara, como si le apestara hablar de Alianza, hermano. De Rinaldo Cruzado yo nunca escuché algo así. Nunca escuché una declaración avalando futbolistas, o bueno, al menos no me viene a la memoria, tan recientemente, hablando futbolistas como Yandesa, como Carlos Sáscu, y pasando por Aguatibia las cosas que hicieron, que eran unas cadadas olímpicas. Entonces, desde ahí me parece que Leao Butrón se ha ganado mucho más antipatía con los hinchas de Alianza entre los que me incluyo. Así que no, definitivamente no les tengo el mismo nivel de recelo, de antipatía a los dos. Parece que Butrón se la ha ganado a pulso. Mucho más que Cruzado. Yo comparto, suscribo absolutamente todo lo que has dicho, porque si uno como líder de repente está fallando o no está haciendo llegar el mensaje al equipo para levantar una situación muy mala, creo que lo mínimo que puedes hacer es tener la humildad de no estar declarando y de no estar confrontando a quienes con justa razón te critican por el rol que tienes en el equipo. Entonces, creo que eso es algo en lo que Rinaldo nunca cayó y por eso nunca le voy a tener el recelo que sí le tengo a Leao, considerando todo el cariño que le tuve antes a Leao. No, definitivamente no son casos iguales, pero creo que no por eso merecería o ameritaría un retorno de Rinaldo Cruzado. Ahora, Roberto, voy a empezar a leer los comentarios de la gente. A ver, sí, se han juntado ahí varios. Dice Elías Narváez, ¿qué tanto se sabe de esta noticia? Porque ya dijeron que eso no prosperó, porque el comando técnico no lo aprobó. Ah, bueno, esa actualización yo no la tenía. En todo caso, o sea, más allá de qué tan palpable era que se dé ese regreso, creo que igual era útil y era un buen ejercicio poner sobre la mesa el tema para ver qué, para medir el termómetro, ¿no? De qué es lo que opinaría la hinchada de una situación como esta. Entonces, bueno, si por ahí se ha dicho que el comando técnico ha desestimado la contratación, bueno, bien por gustos, sí, bien por gustos y bien por la seriedad de su comando técnico. A ver, aquí. Hay respeto del pueblo lencista siempre, pero ya no está para regresar a Alianza, dice Diego Santillán, y estamos creo de acuerdo, Roberto y yo. Johnny Gómez, yo estoy de acuerdo en que regrese, dice, tiene que aportar a uno, así sea como apoyo guía de los menores arriba de Alianza. Yo no creo, o sea, creo que en este momento Alianza tiene los líderes que necesita, son los del año pasado, los que llevaron al equipo a campeonar el año pasado y los ha mantenido. Yo no creo que Alianza necesite un referente más, o sea, necesita más futbolistas, más jugadores, más gente que tenga que aportar en la cancha, ¿no? Para el equipo en cuanto a juego. Es mi opinión al menos. Yo tengo una opinión ahí, pero de que el heladero está ahí, me hace un calor espectacular, hermano. La verdad que se antoja con el helado de Lúcoma, pero alucínate. Pero a ver, el concepto este de el referente que haga el vínculo entre comando técnico y equipo, si bien es un concepto muy peruano, porque recordemos lo que pasó con el Chorri Palacio, señor Solano en la selección, con cómo le impusieron a Juan Jairo, un poco polémico en Alianza, a Pablo Benguechea para que lo ayudara, es un concepto muy acá. Pero no aplica porque no es necesario, hermano. O sea, no hay que vincular el plantel con el comando técnico porque el comando técnico y el plantel están más que vinculados, han salido campeones. Sí, sí, por supuesto. Entonces no habría la necesidad desde ese lado de traer a Reinaldo Cruzado, ni como jugador, ni como integrante del comando técnico. Aparte, súmale que tiene salchichas alas ya. Sí, sí, sí. Sí, a ver, vamos a seguir leyendo. A ver. Hay gente, he leído, no son muchos, son un par nomás, pero he leído a gente que dice que mejor sería incluso que trajeran a Butrón. ¡A Butrón! Eso sí, a mí me deja bastante sorprendido, discrepan. Te acabo de decir por qué no. Sí, no, no. Habrá que saber qué cosa opina, ¿no? ¿Qué cree este determinado hincha que dice que haya que traer a Butrón? Sí, tal vez, tal vez no, o tal vez tiene algo distinto de Cruzado, ¿no? La estima diferente, habría que saber por qué. Mira, acá hay otro punto importante que sí lo tenía en mente y se me había olvidado. Dice Cristian Aguirre. ¿No sería raro que Farfán esté por ahí apoyando su regreso? Ya que si lo que dijo Arley, bueno, no sé qué dijo Arley, ¿no? Pero, o sea, sí, podría ser que Farfán esté ahí también detrás de eso, porque, claro, o sea, Farfán lo ha dicho varias veces, el sueño de él desde años atrás, antes de volver al Perú, era que él, Rinaldo, Paolo y algunos compañeros de la categoría 84 se retiren juntos en Alianza, ¿no? Y eso, como dije hace un rato, las narrativas dentro del fútbol, el romanticismo tiene un espacio, es algo bonito, es algo que cuando sale bien, de verdad, quedan grandes postales, ¿no? Para recordar, pero no podemos forzar eso y en desmedro del funcionamiento futbolístico del equipo estar, pues, tomando esas decisiones, ¿no? Entonces, de verdad, espero que Farfán no esté, claro, puede tener un deseo, ¿no? Y Rinaldo, su amigo, ya es totalmente válido, pero espero que él no esté pretendiendo ejercer algún tipo de presión para que Rinaldo regrese, porque creo que no sería bueno para el equipo. Claro, ya ha pasado varias veces antes, ¿verdad? Que hay jugadores que han presionado, que al sentirse importantes dentro de un equipo, han presionado muchísimo al entrenador para que tal o cual futbolista llegue o tal o cual futbolista juegue y no es sano, no es saludable, termina muy mal. O sea, ustedes podrán darse cuenta en la misma historia de Alianza, no es necesario ir a buscar a la selección ni nada, cómo está esa historia y nunca es bueno. Nunca. Así sea Farfán. Sí, acá te manda saludos, dice Alde Jesús, dice, bien Mikado, o sea, ese tío que está en la calle, dice cosas reales. Bien ahí, nosotros tenemos que alzar la voz, compadre, somos Alianza, esto es Alianza, se tiene que respetar. Acá dice Monina de Alianza Lima, estoy de acuerdo con que Riri regrese, muchos olvidan que a él salimos campeones en 2017. O sea, aportó, sin duda, puso un par de goles bien importantes para la cantidad de puntos que tuvimos que hacer para campeonar. No fue, creo, tampoco de las principales figuras, pero lo que pasó en el 2017 queda en el 2017 y se le agradece y siempre le vamos a agradecer por eso, pero creo que no es justificación suficiente. Y han pasado cinco temporadas aparte, ¿no? Sí, 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 claro, cinco temporadas, claro, sí, ya el tiempo no pasa en vano. Rinaldo tiene 37, 38 años, entonces... Yo la tengo 38, la batalla de 84, ponemos toda 38 este año. Y bueno, Roberto, para los que nos han acompañado en este momento, este es un tipo de formato que vamos a estar implementando, estos microprogramas de temas bien específicos, como en este caso esta posibilidad que se baraja de un retorno de Rinaldo Cruzado. Cada vez que haya alguna noticia así, vamos a transmitir, vamos a hacer un live muy corto en el que vamos a dar nuestras opiniones, vamos a leer algunos comentarios de ustedes, ¿no? Y una vez que esto termina de transmitirse, estamos en vivo en Facebook y en YouTube al mismo tiempo. Entonces, apenas termine esto, pueden ir a YouTube y ver de nuevo este microprograma. Después también, dentro de un rato, lo van a encontrar en Spotify. Así que nada, Roberto, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a todos los que nos han acompañado y han comentado y nos han hecho ver más o menos cuál es la opinión de la gente respecto a este tema. Y pronto, seguramente, vamos a estarnos conectando, ¿no? Para ver más noticias y más cosas sobre la actualidad de Alianza. Así que, Roberto, a la cuenta de tres, vamos con nuestro cierre de siempre. En tres, dos, uno. ¡Arriba, Alianza! ¡Arriba, Alianza! Arriba, Alianza, Arriba, Alianza y Alianza antes que todo. Hasta luego. Por encima de todos. Nos vemos.